hola qué tal bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal mundo tv show donde recibe las noticias más importantes del país y el mundo si eres nuevo te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones así te mantienes al tanto de lo que está pasando en nuestro país y el mundo encuentran un joven muerto en la puya de arroyo hondo y ciudadano dicen que están atemorizado por la delincuencia a continuación todos los detalles un joven fue hallado muerto la madrugada de este jueves en la calle primera de sector la puya de arroyo hondo en el distrito nacional los moradores del lugar dicen estar atemorizado por la ola delictiva que allí ocurre el joven al parecer es menor de edad y según residente de ese sector andaba en malos pasos la persona que viven en el sector donde ocurrió el hecho dicen estar atemorizado por los actos delitivos que a diario ocurren en el lugar llaman a la policía para realizar su trabajo ya que esto sólo apresan aparentemente a personas de trabajo sobre el hecho hasta el momento la policía nacional no ha ofrecido informaciones al respecto es muy triste y muy lamentable que la mayoría de joven no quieran trabajar lo que quieren es delinquir y eso es lo que deja la delincuencia que te quiten la vida o estar preso mira ese joven que no llegaba ni a 20 años y ya fue ultimado por otros delincuentes según los moradores este andaba en malos pasos qué opina usted sobre estos jóvenes que andan delinquiendo en las calles de nuestro país cualquiera que sea tu opinión déjamela saber en la caja de comentarios por otra parte este mismo jueves pidió disculpas el hombre que se escucha amenazar a su esposa en un audio compartido por familiares de la mujer en una nueva grabación librado día se define como un hombre responsable luego de que la familia de joseline rodrígue varga lo acusó de intimidarla en la comunidad de laureña del distrito municipal de las lagunas en la comunidad que yo vivo me conoce todo el mundo una que sido responsable a mi familia está bien yo me equivoqué en palabras pero le pido disculpas a la familia de mis hijos que a través de un país de tragos yo me equivoqué con palabras inofensivas pero yo no le he puesto la mano a ella yo no la he tocado yo ni le he visto una hermana que fue la que me cogió un teléfono y me saltó con una babosada y yo queriendo mi mujer le me equivoqué y salte con palabras inofensivas oíte pero yo soy una gente que yo no soy un delincuente yo soy una gente de de mi casa y de mis hijos entregado a mis hijos yo estoy sufriendo ni duermo ni como pensando en que mis hijos no están comiendo que yo todos los días le llevo su diario su cena el abuco le hago le busco antojo oíte ya tú lo sabes pero nada así si estoy para caer preso amén pero aquí hay un papá dios que esa familia si supieran agradecer que diga la comunidad en de ellos viven quien era yo que ninguno de ellos son más serios que ellos ni más responsables que yo que ellos lo saben y a la comadre que muchas gracias la la madrina de mis hijos hacerme ese daño qué opina usted sobre este hombre de lo que dijo cualquiera que sea tu opinión déjamela saber en la caja de comentarios porque tu opinión cuenta no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones así te mantienes al tanto de lo que está pasando en nuestro país y el mundo las bendiciones se me cuidan mucho porque lamentablemente esto cada día se pone peor bendiciones y nos vemos en un próximo vídeo